Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Andalux y nos encontramos en un juego un tanto diferente que me encontré en Steam. Un amigo me lo recomendó, se llama Gobernators. Este juego, los creadores de este juego creo que son esos acá que se llaman el Kylum, un solo para ellos, si es que llegan a ver este video. Está genial, o sea, no me ha pagado por emocionar esta la verdad. Lo estoy probando porque el título decía Gobernators para de política peruana y dije, a ver, a ver. Y me parece genial que reconozca el mando de Xbox. He conectado mi mando de Xbox y se ve genial. La instrucción, está un poquito claro, fallé la precisión del stick. Sí, aunque no sé por qué, o sea, como que va más rápido de lo normal. Pero con flechas no pasa eso, y creo que se pasa por alto. Fresh, no pasa nada. Entonces, vamos a darle a comenzar el juego. Y nos da para elegir... LOL, Castañeda, Toledo, Keiko, Alan, Queenche, PPK, Pacuña, Troyanta, Señor Blanco y Viciado. ¿Te Guzmán? What the fuck? Ok, vamos a elegir a Mudoman, sí. Y vamos a... Ya pasó un nivel, sí, la verdad. Pero lo pasé así como que enter, 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 cuando no tenía el mando y lo probé nuevamente. Vamos a darle a continuar esto. La verdad que me espero bastante a este juego porque jugué un ratito, sí, pasé el nivel, pero fue al toque. Así que, a ver. Oh, tiene música de fondo y todo. ¡Clausurado! Genial, para los que no saben, no son de Perú. Básicamente, este juego paroía muy bien la política de mi país. ¡Ah, tiene doble salo todavía! Oh, genial. ¿McDonald's? What the fuck. ¡Won! ¡Ah, está parodido todo! ¡Qué genial! Son... Son... Son ladrones, supuestamente. Coger psicosocial, coger cortina de humo. Ok, psicosocial que hace y coger cortina de humo que hace. ¿Con qué lo lanzo? Con R2, con... Ah, con... Con X. No. Ah, y es... Se vuelve... El arma se vuelve un psicosocial. A ver. Ok. La rama. Me imagino que es como la rambla. Compra, compra, compra. Ok, está raro eso que se sube así. Oye, está genial. ¿Qué creativos para hacer esto, la verdad? Triple I. Qué buena. 1%. Me imagino que se lo les cuento. Ok, esos son ratas. Cortina de humo. Ah, tenía cortina de humo. Está... No me gusta mucho esta arma. Checkpoint. Ah, y hay checkpoint y todo. Oh, bravo. Ok. Creo que el objetivo es... Es un juego... Es un plataforma. Esto lo lanzaron el 4 de junio de 2016, por lo que estoy leyendo. Bueno, por lo que leí, perdón. Por lo que está. ¿Ese drone se podrá tumbar? A ver. Ok. ¡Hala! ¡Hala! Ahí estamos. ¡Qué genial! El nivel... Ah, es como geometría desde la parte de arriba. Supuestamente te va mostrando el progreso. Voy en 24% del nivel terminado. Uy, uy, que me cago, que me cago. A ver, a ver, a ver. Ahí estamos. Oh, ratañosa de hacer estas huevas. A ver. ¿Qué hacemos aquí? ¡Ay! ¡Fuck it! ¡Uy! Mierda. Tengo 9 vidas. Aunque creo que... Ah, los corazones son la vida. Ok. Si destruyo esas cosas me dan una vida. ¡Mierda! ¡Ah! Tengo que empezar nuevo. Ah, ok. En el checkpoint. Bravazo. Uy, que me cago. Vamos a coger un psicosocial. A ver. Si le disparamos. Puestamente ahí. Eh. A los que están acá he visto que sí sueltan vida. Hay un obrero que me estira botellas. Oh, genial. Tenemos una vida más. Esa vida es como que el reintento. O sea... No, perdón. Como el... El respawneo. Por así decirlo. De cuando te golpean y no te... No tienes que hacer todo desde el checkpoint o desde el inicio. Sino que lo haces más o menos desde donde ya estabas. O sea, continúo hasta acá mismo. O sea, acá me golpean y ahí sigo. Ah, ahí. Ah, hay algunos que son tan corazóncito. Oye, está bien creativo esto. Está bien interesante. No sé que algunos de dónde lo habrán hecho. No sé si la empresa ha sido parte de algún grupo de trabajo. Algún proyecto final de algún lugar. Pero, oye, está genial. No sé si en algún momento habrá sido tendencia a esto. Pero lo quise otra vez el canal porque me pareció súper curioso. Este, un juego así. Está, está loco. Tiene su, tiene su chispa, su chispa. El, la página para que lo puedan descargar. O sea, el link de Steam. Se la dejaré en la descripción de este video para que lo chequeen. Uy, mierda, me golpeé. Uy, perdimos una moneda, un sol. Ah, es una luca. LOL. LOL. Ok. No sé si es por acá. Puedo echármelo. Ah, no. Pensé que podía bajarlo Mario. Ok. No hay ningún checkpoint. Ah, bravo. Buenísimo. Y acuérdate de un mono me gusta. Prefiero tirar granadas. Aunque no tengo nada. Así que nos conviene esto. Sí, se va a recordar de estar haciendo un gameplay de este juego. No he visto ningún gameplay de este juego. Así que, why not. Ay, fuck it. Ay. Uah, ahí estamos. Ok, dispara, dispara. Por la espalda. Uy, fuck. Ah, dejó un corazón. Genial. Estamos, tenemos 135 lucas porque estamos agarrando una luca. Ok, agarramos este. Esperemos a que dispare. Ala, que fuerte se escucha. Me destroza el oído. Ah, estamos en el tráfico de Lima. Macho, uni, LOL. Que genial. Oh, un station. Uy, shit, shit, shit. ¿Qué estamos haciendo? No, 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 no. Ok, ok, ok. Vámonos. Que eso es, este, imparable. Creo que eso también es imparable. Ah, no, sí. Oh, no. Uy, qué huevón soy. Muchas gracias, chicos, a todos los que apoyan el canal, de verdad. Un like, un comentario. Me basta. Es, está genial eso. No tiene rango más allá, así que, listo. Espara, espara, espara. Ya está. Tenemos las tres vidas. Y vamos a bajarnos este drone que está acá arriba. Epa. Y ahora este de acá, que fue el que nos cagó hace un rato, creo. El drone fue el que nos cagó, no me acuerdo. Ah, listo. Está, está extenso el nivel. Ah, por acá fue. Está la bala. Uy, shit. Ok. Y vamos a bajar esto por acá. Parece un, es un típico plataforma, claro, ¿no? La loco contra, cosas así. La versión, la versión peruvian, mierda. Ok, esto por aquí. Ramos hasta el UCA. Me voy a pasarme el nivel y... Y punto, ¿no? O sea, demostrar más o menos lo que es el juego. Quiero... Qué difícil es derrotar estas cosas. Ah, otro checkpoint. Genial. Está limpio. Uy, fuck, un boss. Un copio. Un orión. Ok, ok, lo chancó. Entonces vamos a esquivar todo lo que venga. Porque igual desaparece. Si tenemos la opción de derribarlo, lo derribamos nosotros mismos. Eh... Es el parque del amor, lol. ¿Cómo subimos esto? Así se puede, genial. Se estancó el río. Gobernators. Es que genial. What? Le di el botón A. Qué huevo. Oh, nivel 2. Dejarnos por otra oportunidad de video. Espero que les haya gustado. Oh, lo que es esto. ¿El nácero? Oh, lo que es eso. Espero que les haya gustado este pequeño video demostrativo de este juego. Y nos vemos en un siguiente gameplay, imagino. Ya saben, este juego está en Steam. Les dejo el link en la descripción de este video. Y... Nos vemos en una siguiente... Ocasión. Ay, ay, mierda. Uy, otro hongo. What the fuck. What the fuck. ¿Qué carajos? ¿Se durmió? Uy, 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 alala. ¿Qué es esto? Ay, fuck it. Que no me deja irme. Ahí estamos. Ay, deja una vida genial. Nos vemos en el siguiente video de esto. Quizá otra cosa. Adiós. Woo. Qué random puesto. A la verga. Boom. Boom. Boom.